hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del gamer inversor espero que se encuentren muy bien todos y hoy les traigo la novedad que está haciendo revuelo en toda la comunidad de los juegos blogs en de los juegos nft y es el juego que está de moda y en boca de todos que se llama guanaca farm guanaca hoy vamos a entrar dentro de sus entrañas dentro de su white paper en este caso green paper y vamos a descubrir los detalles a fondo de guanaca y de esta manera poder aprovechar esta oportunidad para entrar a este juego y sacarle el mejor rendimiento posible así que si les gusta este tipo de contenidos de juegos blogs en de juegos nft de criptomonedas de inversiones y de todo lo que tiene que ver con el mundo bursátil este es su canal así que les agradezco que consideren suscribirse dejar su like y compartir bueno venimos con guanaca para este vídeo va a ser un poquito largo pero va a ser muy sustancioso vamos a ir paso a paso para entender guanaca fondo voy a tratar de ponerle en el digamos en la barrita aquí de reproducción cada espacio entonces iniciamos en este momento con la introducción a guanaca farm vamos a irnos acá dice al escribir esto nft está ganando gran popularidad en diferentes ámbitos de la vida y creemos que es por una buena razón al menos para nuestra aplicación en videojuegos los nft se utilizan en guanaca farm porque creemos que los nfts en los juegos dan un valor mucho más alto para los jugadores que en un juego tradicional eso lo traen la mayoría de juegos en este juego lo que es lo que lo que les da el alma lo que les da la vida el valor radica en los derechos reales de propiedad otorgados a los usuarios sobre sus adquisiciones dentro de guanaca farm cada personaje nft tiene su propia singular singularidad rareza y ventajas estas características se consideran valiosos activos digitales y son negociables dentro del mercado del mercado de criptomonedas o mercados nft ya esto es básico lo que nosotros ya conocemos sobre criptomonedas sobre blogging sobre nft visión y sonido de guanaca universo de guanaca el entorno de guanaca está inspirado en una hermosa y soñada ciudad de la isla sur de nueva zelanda llamada guanaca la ciudad de guanaca está situada en el extremo sur del lago guanaca rodeada de una hermosa belleza natural de montañas lagos y bosques la sensación del juego incorporará la mayor cantidad posible de imágenes y sonidos de guanaca para evocar la belleza natural y la experiencia relajante e inmersiva tanto como sea posible en guanaca far los jugadores se sumergirán en el papel de un granjero feliz cultivando criando mascotas y decorando su propia tierra virtual a partir de entonces cada participante contribuirá a un metaverso completo combinando múltiples granjas personalizadas y únicas cultivaremos tierras alimenta alimentaremos animales así como están viendo aquí va a ser como la interfaz esta parte de aquí seguimos leyendo en guanaca far creemos que tener un objeto y personajes únicos es una de las formas en que el juego puede ser más atractivo pero también gratificante para los jugadores existe un cierto grado de aleatoriedad así como un sentido de propiedad los usuarios pueden crear granjas especiales y cultivos a su manera los elementos de juego y creados para por los jugadores son sus activos y en consecuencia se pueden comerciar libremente en el mercado la intención es construir orgánicamente un sistema de economía real dentro del juego dado nuestro diseño de toque se alinean los intereses de los stakeholders y los participantes del juego lo que permite a los jugadores no sólo disfrutar del juego sino también la oportunidad de ganar con su contribución al ecosistema de guanaca en futuro con la tecnología a r a realidad aumentada y realidad virtual esperamos que la experiencia sensorial al jugar mejor enormemente guau guanaca al parecer van a implementar la realidad aumentada y la realidad virtual los que no saben qué realidad aumentada la realidad aumentada o la diferencia real aumentada que es cuando tú tomas tu teléfono por ejemplo y jugamos pokemon go que salían animalitos detrás de la cámara ok eso es realidad aumentada y realidad virtual es cuando nos ponemos nuestras gafas o entramos dentro de un oculus rift o si la mayoría de gafitas cositas así eso es realidad virtual ok la diferencia dice los jugadores podrán sumergirse en experiencias de realidad virtual en proceso de cuidar que los echar y comercializar sus productos agrícolas a corto plazo animamos a los jugadores a disfrutar del mundo abierto de la vista y el sonido fresco de guanaca farm con familiares amigos aunque jugar solo también está bien se puede jugar rápidamente entre actividades o durante más tiempo mientras está sentado en el tráfico antes de irse a la cama o durante su fin de semana de descanso que público objetivo no importa primeros pasos para los granjeros aquí vienen la parte importante aquí viene la parte importante hay granjeros vamos a ser granjeros por lo general y me imagino que habrá hablas dueños de tierras y digamos los terradenientes y los que quieren quedarse con todo el el terreno vale listo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver dice para comenzar el juego cada futuro agricultor de guanaca farm debe crearse una cuenta y se le distribuirá un avatar para comenzar la cuenta estará vinculada a una billetera como meta más vamos a usar meta más para vincularlo con el juego ok listo desde donde el granjero almacenará sus elementos del juego y confirmará las transacciones cada jugador representará a un granjero en la hermosa ciudad de guanaca y está representado por un avatar en el juego donde los jugadores pueden interactuar entre sí a través del avatar el jugador también puede modificar el avatar reinstalándolo si lo desea para comprar tierras los jugadores pueden ir directamente al mercado del juego de guanaca o a mercados como mochi market o vainas nft las tierras tienen oferta limitada y se crean como nft nft después de comprar una tierra los jugadores pueden decorarla a su gusto con varios elementos del juego como casas lagos decoraciones mascotas plantas y otros elementos que se pueden comprar adicionalmente en el mercado como ilustración la siguiente imagen muestra un escenario simplificado que describe dos opciones que los nuevos jugadores pueden elegir al comenzar el juego dado que el juego permite el alquiler de tierras cada nft de tierra también se puede utilizar como una inversión donde los propietarios son libres de establecer la tarifa de cualquiera que deseen cobrar es un mercado libre aquí entonces está el jugador rentar una lan o vender nueva lan aquí está la lan par pet par pet ni un la comprarla o rentarla ok ok cuál es la diferencia de esto este player que dice aquí somos nosotros nosotros podemos hacer dos cosas compramos nuestra tierra o rentamos una tierra cuánto nos va a costar esa tierra depende del dueño de esa tierra cuando rentamos la tierra nos vamos a la gran agranjear y vamos a cuidar o alimentar los animales y eso que nos va a dar nos va a dar estos sitios de aquí ítems a cosechar frutas aves o las mascotas que estén dentro del juego y si compramos nuestra tierra es propio ya es nuestro ok nueva tierra granja y las cotas o los pets lo mismo nos van a dar básicamente lo mismo pero cuál es la diferencia cuál es la diferencia de que si rento compro si tú compras tú puedes rentar tu tierra también ok es la gran diferencia si tú la rentas tú no eres dueño de la tierra y tus ganancias no van a ser igual ok porque si tú compras una tierra vas a obtener ganancias por rentar tu tierra y por tu cuidar tu tierra ya listo entonces dice aunque es un mercado libre los jugadores no pueden tomar la tierra de otros libremente esto se debe que cuando se alquila un terreno la transacción se lleva a cabo a través de un contrato inteligente lo que brinda protección a los propietarios al garantizar que el arrendatario no podrá revender el terreno en el mercado además después de que expire el alquiler esta tierra específica volver al propietario legítimo al final del periodo del alquiler o sea que cuando tú alquilas la tierra como dueño no la puedes volver a tener hasta que te la devuelva así que es el tipo la renta por un día por dos días tres días o una semana pues por esa semana vas a recibir la ganancia de la renta de tu tierra sé que lo más recomendable sería tener dos lanza al menos de tener dos una de una propia para tu cuidarla y una para rentar depende 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 modos y dispositivos en las etapas iniciales del desarrollo del juego de guanaca farm los jugadores ya podrán jugar tanto en computadoras de escritorio como en teléfonos móviles para experimentar y controlar los personajes del juego en 2d en donde no eran 3d 9 3d yo vi yo vi un gameplay de 3d durante el desarrollo inicial se recomienda el uso de una computadora de escritorio en el modo estándar sin br a r el juego ofrece una gama completa de funciones y actividades para el personaje esto permite la participación de los jugadores sin depender de los accesorios que lo acompañan como un dispositivo de realidad virtual a medio plazo el juego también estará disponible disponible en playstation con modo compatible con a r br se espera que la compatibilidad con r br esté disponible en el cuartel 2 del año 2022 es decir de marzo abril mayo junio de entre abril mayo junio el próximo año seguida de la integración de playstation br en q3 2022 es decir después de agosto de el próximo año abril mayo junio julio agosto septiembre entre julio agosto y septiembre tierras las tierras en forma nft se pueden obtener participando en eventos comprando en un mercado secundario como el mercado dentro del juego mochi merck market o vainas nft la oferta de tierra limitada en cantidad cada tierra es única con sus respectivas características las características de la misma se establecen al azar lo que define su rareza cada tierra es única con sus respectivas características ok la tierra en sí no es igual a otra me imagino que tendrá unas características diferentes en cuanto a qué plantas podrá cosechar de mejor manera que semillas son más productivas en ese terreno me imagino que será así dice que se establecen al azar lo que define su rareza hay cuatro tipos de tierra que los jugadores pueden adquirir en eventos tierras básicas lago bosque y mar wow lo más creo que los dos más productivos deben ser estas dos lago y bosque porque la tierra básica pues básico y mar para qué quieres mar para sembrar que el hecho cosas así o cómo se llama eso que está en el mar a ver comiéndeme en los comentarios que se me olviden corales corales ya recordé corales igual escriban en los comentarios corales es la palabra que se me olvidó inicialmente sólo las tierras básicas estarán disponibles para el primer evento de venta con un suministro limitado otros tipos de tierra lago bosque mar me imagino cuánto costarán esas tierras estarán disponibles después de la venta de tierras básicas aparte del tipo de tierra en esta sección exploraremos más a fondo como no todas las tierras son iguales guau 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 aquí me suena me suena estaciones aquí espacio pv ok esto voy a pasar de esto las estaciones que van a ver primavera verano otoño invierno ok igual la diferencia de estaciones creará una experiencia única porque cada artículo en crecimiento puede cultivarse sólo en temporada específica para maximizar el rendimiento de una tierra determinada los jugadores pueden encontrar artículos de cultivo apropiados en el mercado fomentamos la interacción entre los participantes y el intercambio de conocimientos sobre las mejores prácticas agrícolas junto los jugadores pueden hacer crecer la economía general del juego al igual que una industria agrícola que ayuda el crecimiento del PIB en una de una nación aunque ya eso es como relleno ahí no 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 es necesario compararlo con el PIB el producto interno bruto de una nación porque el producto interno bruto no sólo no sólo es del de lo agrícola no en muchos otros sectores que aportan al producto interno bruto de un país rareza hay seis niveles de rareza para cada tierra común poco común rara legendaria mítica inmortal hay dios mío porque todos porque todos usan la rareza porque hay seis niveles de rareza para cada tierra como un poco común rara legendaria mítica inmortal según la rareza de la tierra el ciclo de crecimiento de la actividad agrícola de crianza puede tener diferentes niveles de velocidad las tablas de rareza o la tabla de rareza a continuación describe para cada tierra las siguientes características rareza como un poco común rara todo 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 ya growing bus 0% de digamos que la de cosecha growing que es growing alguien alguien que me escriba por favor en los comentarios que growing que yo a veces soy como tonto growing es crecimiento o un bus de crecimiento o un bus de que wow bueno total el la rareza poco común de 1 a 10 por ciento el growing boss la cabeza en rara de 11 a 20 por ciento y la inmortal de 41 por ciento a 50 por ciento o sea que necesitamos estar aquí en estas tres las tres de siempre después de las dos primeras aquí nosotros alimentamos todo este ecosistema hasta acá hay dios mío rara y legendaria vamos a aspirar a estar ahí vamos a aspirar a estar ahí activos en el juego vamos a mirar acá listo tata tata activos en el juego activos en el juego a bueno esto creo que aquí lo explica niveles de velocidad esto como el nivel de velocidad ok nivel de velocidad para no dejar como ese vacío y activos en el juego las lamps las semillas los ítems que se me olvida los que los ítems de crecimiento no sé cómo se los ítems cosechados los productos ítems de productos y los las construcciones los edificios hemos tocado brevemente algunos de los recursos del juego que se crearán para la experiencia de guanacaf en esta sección repasaremos brevemente una por una cada categoría que estará disponible en la etapa inicial del juego artículos de semillas los artículos de semillas son activos fundamentales que los jugadores necesitan para comenzar a cultivar y a cultivar productos en guanacaf al comenzar el juego el jugador deberá comprarlos en game store de guanacaf o comprar artículos de semillas de otros jugadores en el mercado de guanacaf además las semillas pueden ser normales o genéticamente modificadas los jugadores pueden crear una semilla genéticamente modificada colocando los elementos cosechados en el criadero más detalles en 3 en 3.7 criadero ok el apartado de criadero artículos de crecimiento estos son los elementos plantas mascotas en crecimiento que aún están en proceso de crecimiento y que aún no se han cosechado cada artículo en crecimiento evoluciona en la etapa 1 de la etapa 1 a la etapa 3 hasta que se puede cosechar como aquí nos muestra la imagen etapa 1 etapa 2 y aquí etapa 3 cada artículo en crecimiento evolución bueno ya lo leímos se pueden intercambiar en el mercado de guanacaf entre jugadores según sus necesidades las tierras se pueden comercializar este mercado va a ser muy movido guanacaf va a tener mucho movimiento y va a tocar jugar bastante también va a tener mucho movimiento porque si por ejemplo si alguien necesita una col o una no sé en mi tierra se dice repollo se le dice repollo o col o no sé cómo se llamará esto o lechuga pues digamos que lechuga que todo el mundo conoce la lechuga si otro jugador necesita lechuga para alimentar a sus animales y no la tiene pues vendrá aquí o buscará dentro del marketplace va a haber mucho movimiento de economía las tierras se pueden comercializar en el mercado con o sin artículos de crecimiento artículos recolectados pues vamos a pasar de esto estos son los que lo que nos da dice se pueden comercializar el mercado guanaca los artículos recolectados a veces son necesarios para complementar misiones recibir recompensas algunos jugadores también pueden querer tener artículos recolectados para optimizar sus granjas artículos de producto chicos son 23 páginas y miren que no vamos ni por la mitad no no ni por la mitad no vamos ni por la mitad ok entonces tómenlo con calma compartan el directo para que podamos llegar a más gente nos ayuden con el tema del algoritmo de youtube se les agradece chicos los artículos de productos son los productos que se obtienen de los artículos recolectados por ejemplo alimentos elaborados de acuerdo con una receta que requieren algunos ingredientes wow saben que me recuerda me recuerda minecraft saben que para minecraft para tú hacer una tarta o algo necesita varios productos y tienes que ir por el mundo recolectándolo aquí la diferencia es que no tienes que recolectarlo sino como que cosecharlo igual en minecraft también tienes que cosechar si este juego lo hace en 3d va a estar brutal y creo que si si no me equivoco creo que sí creo que si va a estar 3d bueno 3d no digamos que la manera de jugarlo ok hay un vídeo vamos a poner el vídeo para después seguir con la con la con la con el desarrollo de de la lectura del white paper ok vamos a que ponerlo entonces aquí en el en el en un instante ahí está vamos a ponerle ese ahí está ok miren el vídeo miremos el vídeo miremos el vídeo o sea si el vídeo se o sea si si el juego se va a ver así así como se está viendo aquí está brutal está brutal está brutal está genial no le recuerda minecraft a mí me recuerda minecraft voy a quitar la música no quiero que me salte copyright chicos guau 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 está muy interesante la dinámica de juego si si el juego va a ser así como está aquí mostrándolo va a estar muy interesante la verdad va a estar muy interesante interesante va a estar muy interesante de de verdad increíble no a mí me gusta mucho guau 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 tengo que decir guau growing up creciendo en tanto segundo que creció guau 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 me encantó o sea a mí me encanta el juego como tal a mí me encanta o sea me gusta como se ve me parece muy muy bonito gráficamente velocidad de crecimiento growing up crecimiento velocidad de crecimiento sí y craftear sí básicamente hay que craftear básicamente hay que hacer crafteos básicamente ya los productos o ítems eh son tradiables en el mercado y podrán usarse para completar eh recetas eh pues pues no sé qué significa aquí que requieren algunos ingredientes chicos está lloviendo en este momento no puedo creerlo que yo empiezo a grabar un directo y empiezo a llover elementos de construcción los elementos de construcción son elementos de decoración como vallas y carretas carreteras estos artículos se pueden adquirir participando en eventos especiales es probable que ciertos eventos también tengan artículos de edición limitada con la sensación decorativa que imita ciertas temporadas como durante la navidad el año nuevo lunar navidad año nuevo lunar y el día de san valentín oh dios mío ustedes les cabe en la cabeza les cabe en la cabeza los jugadores pueden intercambiar libremente en el mercado de guanaco usarlos para decorar su granja ya no hay que arreglar solamente plantas ahora hay que cosecharlas hay que cosecharlas plantarlas cosecharlas cuidarlas echarle abono echarle de todo energía y niveles energía del jugador chicos si se me va la luz me toca cortar directo bueno cortar el video y en una segunda parte continuarlo entonces vamos a intentar vamos a ver hasta donde nos deja llegar la la luz y el ruido de la lluvia espero que no se esté escuchando muy fuerte voy a bajarle un poquito de volumen ahí le bajo un poquito de volumen porque creo que estoy gritando energía del jugador a cada jugador se le atribuye una energía de trabajo limitada por día si deseas mejorar su tasa de productividad deberá buscar nuevas fuerzas de trabajo de otros jugadores que tengan energía excedente para ofrecer o de aquellos que no tienen tierra para cultivar vaya 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 o sea que no hay que comprarla bueno me imagino que así ¿no? porque si dice que hay que buscar nueva fuerza pues me imagino que hay que comprarla o darle algo a los demás jugadores por energía no sé niveles aunque sería bueno que si tú te alimentas con algo pues recibas energía ¿no? sería como más lógico las experiencias se adquieren cultivando y o criando mascotas cuanto más tiempo pase un jugador en la agricultura mayor será el nivel con el nuevo nivel el jugador puede bloquear nuevos artículos de crecimiento que se pueden cultivar en esa tierra así como abrir más espacios agrícolas algunas de las actividades que se pueden realizar para ayudar a aumentar el nivel de la tierra son cultivo y preparación de slots plantar árboles regar árboles alimentar y crear mascotas cosechar cultivos oh wow cajita ¿a quién no le gusta abrir cajita? me encanta abrir cajita a mí me gusta abrir cajita chicos me encanta la verdad la casa de producción la casa de producción es una instalación para que los jugadores combinen artículos recolectados para obtener artículos de productos artículos de recolectados para obtener artículos de productos es decir recolectas lo que recolectas lo intercambias por productos ok si recolectaste manzana puedes recolectar digamos o puedes en la casa de producción pedir no sé una ¿qué? una tarta de manzana o no sé cómo sería en ese caso ¿vale? acercándome un poquito al concepto una vez recolectado el criadero una vez recolectado los artículos los jugadores también tienen la opción de usar el criadero para crear una nueva semilla modificada genéticamente sin embargo no existe una tasa de éxito garantizada para esta operación la probabilidad de que un artículo pueda modificarse genéticamente depende de la característica de cada artículo cosechado que se establece al azar durante el proceso de cultivo ciclo vital de los artículos la siguiente imagen describe un ciclo de vida múltiple de un artículo de acuerdo con sus necesidades y estrategia de juego los jugadores pueden elegir el camino de vida que se puede aplicar a cada uno de sus elementos aquí a ver repito aquí el camino de vida que se puede aplicar a cada uno de sus elementos el camino de vida o sea que tiene un ciclo vital o sea que en un momento desaparece set items items de crecimiento o si de crecimiento nivel 1 nivel 2 nivel 3 lo que vimos ahorita o ítems para cultivar más que todo nivel 1 nivel 2 nivel 3 lo cosechamos lo llevamos a la casa de producción ah ok 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 yo me llevo lo que coseché a mi casa de producción y saco un producto nuevo ya entonces yo puedo sacar un producto nuevo o lo que coseché irme a la casa de breeding que sería esta básicamente y nuevamente sacar una semilla pero fue lo que dicen acá que lo que dicen acá que no es garantizado digamos sacar una nueva semilla o algo así ya entonces este es el ciclo de vida ta 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 entonces la decisión es o sacamos un producto nuevo o tomamos lo que cosechamos hacemos un breeding en la breeding house y sacamos una nueva semilla para continuar con el proceso y eso será la estrategia de cada uno de nosotros actividades en esta sección nos gustaría hacer un resumen rápido de algunas de las actividades en las que el jugador puede participar alimento y crecimiento al igual que los verdaderos agricultores los agricultores de guanaca farm tienen la posibilidad de elegir si comprar semillas mascotas o cuidar de ambos en su granja según sus preferencias o la idoneidad del entorno que tienen para cada especie recolectar los artículos recolectados de la granja se dan propiedad de los jugadores en forma de NFT producir los artículos recolectados de la granja también se pueden utilizar para producir otros productos para obtener una ilustración consulte la imagen a continuación ítem cosechado número 1 ítem cosechado número 2 casa de producción ítem nuevo o un producto de ítem nuevo es lo que dice la producción la producción que fue lo que mostramos acá es básicamente lo mismo de acá es casi lo mismo que vimos ahí combinación de cruzas de cruzas bueno no entiendo cómo sería dice los jugadores pueden combinar semillas o mascotas para crear nuevas razas de acuerdo a combinación de razas esto aquí combinación de razas de acuerdo con los genes de sus padres la siguiente imagen muestra el proceso en el criadero para criar semillas modificadas genéticamente semilla 1 semilla 2 nos vamos a la casa de breeding no hay un porcentaje de éxito no está definido genéticamente modificado nuevo seed ítem no genéticamente genéticamente modificado nueva seed ítem 2 ok si o si te da una ítem te da un ítem pero quiere decir que si aquí colocamos una semilla de maíz ok y acá una semilla de de que será semilla de maíz y acá una semilla de de arroz por ejemplo aunque el arroz no sé si se siembra en semilla discúlpenme mi pequeño dotes de agricultor entonces maíz y a ver que otra cosa se siembra con semillas por dios es sandía semilla acá de maíz y una semilla de sandía si tiene éxito sacaremos una nueva semilla sería sandimaíz y en el caso que no nos podría dar un segundo ítem que puede ser o nuestra semilla o nuestra semilla de sandía nuestra semilla de maíz para crear nuevos artículos de semilla los jugadores deberán combinar dos elementos cosechados listo sin embargo dependiendo de sus probabilidades de éxito no todas las semillas combinadas producirán semillas modificadas genéticamente por cada operación de cría los jugadores pueden recibir entre 2 y 4 semillas nuevas artículos intercambiables los jugadores pueden intercambiar artículos tierras artículos de semilla artículos de cultivo artículos recolectados artículos de productos artículos de construcción etcétera en el mercado de Guanacapar cuando lo deseen repito los jugadores pueden intercambiar artículos cuáles artículos todos estos artículos que están aquí tierra semilla cultivos recolectados productos construcción etcétera donde lo van a poder intercambiar en el Guanaca o en el marketplace de Guanacapar básicamente listo es decir si yo me metí Guanacapar y el juego no me gustó por X o Y razón yo cojo mi tierra la vendo cojo mi semilla la vendo cojo mi cultivo lo vendo lo que recolecté lo vendo los productos que tengo los vendo y saco mi inversión y listo chao chao pero la idea y como se muestra el juego está muy interesante está muy interesante Guanatrade y Guanashop Guanatrade es el mercado dentro del juego de Guanacapar donde los jugadores pueden intercambiar artículos usando el token WANA los artículos que se comercializan en el mercado de Guanacapar son las tierras las semillas los artículos de crecimiento los artículos recolectados los artículos de productos y los elementos de construcción básicamente lo que está acá los intercambiables Guanashop ok Guanashop es la tienda de juegos oficial de Guanacapar donde los jugadores pueden comprar semillas y artículos de construcción usando el token WANA repito Guanashop es la tienda de juegos oficiales de Guanacapar donde los jugadores pueden comprar semillas y artículos de construcción usando el token WANA es decir nos venimos acá y compramos las semillitas que queremos o compramos los artículos de construcción que queremos Ya lo que queramos comprar PlayTuber, aquí viene la parte que a todos nos interesa La parte que dice, muéstrame cuánto me voy a ganar A ver, a ver, a ver, a ver A ver si me Le saco los ahorros de mi bolita Ya de la alcancía Los que me están dando hace 5 años Pues los que eran de mi universidad Chico, y ese pequeño chiste Que no tiene gracia Es para hacer el disclaimer de que esto no es recomendación De inversión, sino que Cada uno de ustedes debe hacer su propio análisis Su propio estudio, y si les gusta este tipo de contenido Deben Tomarle el riesgo y saber que si invierten En algo aquí, pueden estar dispuestos O deben estar dispuestos A perder el dinero que inviertan, así que Mucho cuidado con esto Esto es una recomendación de inversión, hagan su propio estudio Y sigamos adelante Introducción al modelo de Play2Earn El modelo de negocio Play2Earn Es el último desarrollo de la industria De los juegos, y creemos que tiene una fuerte Propuesta de valor para varios Stakeholders Y lo que es más importante Para los propios usuarios del juego Es un modelo de negocio Que adopta el concepto de economía abierta Y proporciona beneficios económicos A todos los jugadores Que agreguen valor al contribuir Al ecosistema del juego Dar a los jugadores la propiedad de los activos del juego Y permitirles aumentar su valor jugando activamente Son componentes claves del modelo del negocio Play2Earn Al participar en la economía del juego Los jugadores están creando valor Para otros jugadores Y los desarrolladores A su vez Son recompensados con recursos del juego Estos activos digitales Pueden ser cualquier cosa Desde criptomonedas Hasta recursos del juego Que están tokenizados en la blockchain Es por eso que el modelo de negocio De Play2Earn Va muy bien junto con los juegos de blockchain En One I Got Far Nuestro objetivo es Equilibrar los dos pilares principales Sumergir a los jugadores En un entorno de juego relajado Que es lo que nos hace falta Básicamente Es que un juego sea jugable ¿Ok? Porque los juegos blockchain Se han centrado mucho en economía En rarezas En cosas como que se vean bien los dibujitos Pero no disfrutas el juego como tal Ya Entonces me gusta mucho esta parte Que dice Que la idea es sumergir a los jugadores En un entorno De juego tranquilo De juego como que te sientas chévere Como que esto es interesante Como tipo Minecraft Tipo Minecraft Proporcionar Un flujo de ingresos Para cada jugador Relax Gameplay VR AR Realidad virtual Y realidad aumentada Sonidos Y los eventos Air Stake Colección de NFTs Botting Y Rewards Recompensas Ganar dinero en Wanaka En Wanaka Farm Los jugadores tienen varias formas De ganar dinero Ay 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 Muéstramelo Dime como es Vendiendo sus artículos en Wanatrade Lo que les dije ahorita Completando misiones Participando en competencias Haciendo staking de Wanat Contribuir a la estructura de gobierno De la DAO De DAO Decentralized App Offering Perdón Vomito eso No se que es una DAO Se me olvidó en este momento Creo que le puedo preguntar a Google En 5 segunditos DAO Eso es bueno Solo hay que Hagamos una cosa Para no quedar tan Así como tan raro Les digo Les pido el favor Váyanse A los comentarios Y escriban Que es una DAO Para yo saber Para enterarme Y para que otros jugadores También se enteren Que es una DAO Ok Ok Recompensas De Lucky Lotto Aquí está ¿Cómo podemos ganar dinero? Player Comercer artículos en Wanatrade Completar misiones Para ganar recompensas Airdrop para la comunidad Votar en DAO Para obtener recompensas Participar en competiciones Y ganar recompensas Staking de Wanat Para generar ganancias A mí me interesa esto Comercer artículos Completar misiones Lo airdrop Participar en competencias Y hacer staking Esto de votar en DAO No sé qué es Ni cómo es Ni cómo se come Tokenomics La parte que nos gusta también Wanatrafar Tiene dos tokens WANA Y WI WANA Es el token principal Y WI Es usado en el ecosistema De Wanatrafar Dentro del juego Wanat Token El token WANA Es un token B20 De Binance Smart Chain El token de WANA Es la moneda nativa De Wanatrafar Hay un suministro total De 500 millones De WANA Uy muy poquito 500 millones Para mí es muy poco Creo que por esto Es que le está dando Tanto valor al WANA Por eso es que Está tan valorizado el WANA Es porque hay muy poquitos tokens 500 millones O sea para Para el ecosistema Como se muestra el juego Es poquito Igual Creo que es mejor Que haya poquitos A que haya Esa cantidad de tokens Los jugadores Y los inversores Necesitan WANA Para interactuar Con el metaverso Wanatrafar Utilidad del WANA Es la moneda del juego Que se utiliza para transacciones Comprar de tierras Y artículos en WANA Trade Y WANA Shop Holdear WANA A través de un mecanismo De staking Bueno Holdear WANA A través de un mecanismo De staking Y recibe recompensas Del juego Se anunciarán más detalles Sobre la recompensa De participación Ok Los usuarios Van a necesitar WANA Para participar En la estructura De gobierno De WANACA En la organización De Bueno aquí lo dice En la organización Descentralizada DAO Ok De WANACAFAR Los votantes También van a recibir Recompensas Por su contribución Al desarrollo De WANA 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 ¿Para qué sirve? Sirve para hacer staking Sirve para usarlo Dentro del juego Sirve para votar En la DAO Sirve para Bueno Nos van a dar recompensas Con el tema Del staking Me imagino ¿No? Si, si Es lo que dice aquí Recompensas Ah bueno Los votantes van a recibir Recompensas Por eso Y los eventos Para el tema De WANA WAY WAY token El token WAY Es un token B20 Igual que el WANA Binance Smart Chain El token de WAY Es la moneda nativa De WANACAFAR Es un token secundario Que se usa en el ecosistema De WANACAFAR Para propósitos específicos El suministro máximo total No está limitado Pero su suministro Está regulado por un mecanismo De quema del fuego Ok En otras palabras WAY puede aumentar O disminuir En una venta de tiempo específica Dependiendo de las actividades De juego WAY se gana WACUNYA Al completar la misión Y se gasta Se quema A través de múltiples Actividades del juego Gana WAY Completando la misión Del juego Haciendo staking De WANA Participando En el proceso de votación En la DAO Spend WAY Tasa de cría Tarifas de producción Mejorar Mejorar las tierras Participa en juegos De lotería Recupera energía Artículos Etcétera Ah bueno Lo que vimos ahorita Con el WAY Se compra la energía Aquí está WAY Completando Los daily Quares en el juego Haciendo staking de WANA Y votando en la DAO Ya De esta manera se gana Y como se quema Como se gasta Haciendo breedings Produciendo Fees Creo que son Digamos Las Las ¿Cómo se llama? A los seeds O sea A los ítems A los assets Sería eso Produciendo comida Produciendo comida Básicamente Produciendo comida Uniendo comida Actualizando las tierras Participando en loto games Gameback Energy NFT Items Ok Los tokens Es como Ganando energía Y los temas De los ítems De los NFT Adocación Token Allocation Allocation Token Allocation Token Allocation Token Asignación De tokens Venta pública Van a salir 12500 Tokens 12 millones 500 mil Tokens Corrección 2,5 Venta privada 27.500.000 5,5% Estrategia De partners 30 millones Tenant Advisors 100 millones 100 mil millones No 100 millones Staking rewards 50 millones Community And marketing 50 millones Resil 95 millones Play to earn 125 millones Dex Quad liquidity La liquidez Del DEX 10 millones Y el total De supply 500 millones Ahí está Me parece Que la distribución Está bien Hay un 25% Para jugar Y el resto Va a ser A la venta Pública Y Los montos Más grandes Los se los llevan Los teams Y los advisors Pues los dueños Del juego Como tal Pues sí o sí Se lo merecen ¿No? Se lo merecen Son los creadores Del juego Ahora Venta pública Son los tokens Asignados Para el lanzamiento De IDO Strategic Partnership Toques reservados Para la venta Privada El team Toques reservados Para partners Estratégicos Ah bueno Aquí dice Son para partners Estratégicos No son para Los dueños Del juego Staking rewards Token asignados A miembros fundadores Y no fundadores De Guanacafara Community Token que se utilizará Para hacer crecer La comunidad Del marketing Los eventos La conciencia pública Imagen De cómo sería El uso de fondos No nos interesa mucho Recompensa del token Blockchain La Binance Activos de juego Mercados Un juego nuclear Esa parte Por ahora Bueno Ya estos son temas De más Bueno aquí lo explican La realidad aumentada Y la realidad virtual Esto por ahora No nos interesa Por ahora No nos interesa Mastery técnica Ta 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 Backend Node.js Unity Ah bueno Esto es como lo desarrollaron Usaron las Bainas de Mark James Para los NFT La de Polygon La de Tron También se puede Ok Perfecto Solana La de Tron Me sirve Porque yo tengo Varios Tron Por ahí Guardadictos La La Blockchain De Solana También Usaron el Node.js El Unity El Boogie GS El ARBR Bueno y eso no es Plataformas del usuario Listo Donde lo podemos jugar En Android Y en iOS En el PC En el navegador Va a haber una Aplicación para descargarlo Y en Steam También va a estar Uy Perfecto El VR y AR No nos interesa Gobernanza comunitaria Esto en inglés Ok No nos interesa mucho Esta parte No nos O sea No nos afecta mucho Roadmap Esta parte Si no Interesa Aquí está el team No nos interesa Tampoco el team Las caras Bellas Feas Lindas Aquí están los partners Vamos a ver los partners Tiene buenos partners O sea Tiene bastantes partners Duke Dao Creo que Creo que Duke Dao Creo que vi algo Sobre ellos En Twitter Y bueno chicos Básicamente con esto Cerraríamos el directo El video De esta ocasión Vamos a leer El roadmap Fase 1 Estamos en esta parte En la Q3 En este mes de septiembre La ido Ya esto salió El staking de Juana El staking de Juana Sale en estos días Sale mañana 11 Hoy 11 Ya hoy es 11 Y lanzamiento del juego 1.0 Pero para PC Ok Luego de eso viene La fase 2 Que es el lanzamiento del juego 1.1 browser Que va a ser este mismo año Eventos comunitarios Y competiciones Es decir Esto viene para octubre Básicamente El lanzamiento del juego El lanzamiento del juego 1.2 Va a salir en el primer cuartil Del 2022 Va a salir también Para móviles Android Y IOS La fase número 4 Se va a lanzar para AR El fase número 5 O sea Este juego está pensado Para 2021 Y 2022 Lanzamiento del juego 1.4 BR Más Interoperabilidad Crosschain NFT Hasta ahí Listo chicos Si llegaron Hasta este punto Del directo Del video Les agradezco Que por favor Se suscriban Dejen su like Y compartan Este video Para llegar A más comunidad Y pues Poder Hacerles Comprender Y que conozcan Un poquito más De Guanacáfar Muchísimas gracias Por ver el video Nos vemos en una próxima ocasión Hasta la próxima Chau chau Chau